Gran saludo, bienvenidos a otro video del canal Ayudas para Todos. En esta ocasión vamos a mostrar otro dispositivo de ayudas técnicas de a bajo costo. Hágalo usted mismo, casero, que usted pueda hacerlo usted o pedirle ayuda a alguien o a una universidad o algo. En este caso es un dispositivo que se usa mucho para personas con discapacidad física, temas de pared cerebral, personas que se les dificulta el manejo de un mouse común y corriente, sostenerlo, girarlo. Entonces esto es un mouse tipo trackball, un mouse bola. ¿Qué es la gran ventaja de esto? Se van a sorprender con este dato. Imagínense que un mouse, por ejemplo, para una persona que solo mueve la cabeza puede costar miles de dólares, 3.500 dólares. Entonces es un palito acá, usted lo mueve con la boca y con el otro se hace clic arriba, clic izquierdo, clic derecho. O sea, simplemente mover para arriba, clic izquierdo, clic derecho. O sea, es mover los dos palitos y estarlos mordiendo, lo cual es un tema de poca higiene en una biblioteca, donde sea. Además es muy costoso, 3.500 dólares. La versión que nosotros hicimos, este trackball, simplemente como pueden ver acá, yo lo puedo mover aquí con la nariz y hacer clic izquierdo con el mentón, clic derecho también. ¿Qué es la gran ventaja? Pues lo pueden ver aquí atrás. Esto es el cuerpo de un mouse común y corriente más dos pulsadores. Encima del mouse común y corriente se colocó una bola de desodorante rolón, un desodorante, sí, algo así de sencillo. Entonces el tutorial paso a paso de cómo hacer esto lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Ayudas para Todos. Es realmente muy, muy, muy simple, muy sencillo. Pero estamos sacando una nueva serie de videos como recuperando el pasado de dispositivos que teníamos, que hemos inventado, que hemos desarrollado y que aún mucha gente no conoce. Por ejemplo, esto es un biomagnificador para personas con baja visión. Pero entonces volviendo a este tema, imagínense, nos sirve para manejar con la cabeza, sí, pero si es una persona con una dificultad en el agarre, entonces también lo puede mover con el brazo, con el codo, con el pie, con el mentón, con lo que usted quiera. Entonces básicamente desde que haya esa movilidad, usted esta cajita plástica, un desodorante, dos botones, dos pulsadores, usted ya va a tener esa capacidad. ¿Esto para qué sirve? ¿Para quién está diseñado? Está pensado, por ejemplo, para un estudiante, para una persona que lo necesita desde su casa, desde el colegio, desde su universidad, desde un trabajo. Pero entonces entendemos lo que es la parte estética. Hay que ser muy honestos con eso. Desde el proyecto Ayudas para Todos manejamos dos líneas. La parte comercial, nosotros vendemos mouse trackball con bola pequeña, bola mediana, bola gigante, los cuales son herramientas de tecnología asistiva, tecnología especializada, productos de apoyo importados para personas con discapacidad. También tenemos nuestro ingeniero mecatrónico que nos ayuda con desarrollos propios que tenemos geniales. Trabajamos impresión 3D. Hacemos toda la parte comercial, sí, eso es lo que usted está buscando. Por ejemplo, esta lámpara que dice Ayudas para Todos está impresa en 3D. Entonces tenemos muchas cosas de tecnología, pero también entendemos la realidad. Que en Colombia, un 80% de las personas con discapacidad tienen empleo informal. 92% son de escasos recursos. Entonces no hay unos recursos, y esto es la misma realidad en casi toda Latinoamérica. Entonces si no hay recursos para comprar dispositivos especializados. Si fuera eso, en la mayoría de países de Latinoamérica no hay tiendas que los vendan. O sea, yo no puedo ir a un centro comercial y comprar un mouse de 3,500 dólares y tenga el dinero. Toca comprarlo con tarjeta de crédito, mandarlo a traer de Estados Unidos, esperar la importación, pagar impuestos. Está en inglés, no hay nadie que me atienda. Nosotros enseñamos a hacer estas ayudas de bajo costo a quien lo necesite y no pueda pagar las otras. Las enseñamos a hacer paso a paso. Ustedes entran a nuestro canal de YouTube Ayudas para Todos y en la sección de ayudas de bajo costo. Ustedes van a encontrar todo tipo de ayudas, son más de 100, 150 dispositivos que tenemos. Y estaremos subiendo más de 500 videos muy pronto. O sea, nos vamos a dedicar a eso en toda la parte de impresión 3D, productos sencillos. En alianza con las instituciones que desarrollan también mucho de esto. O sea, no solo los inventos propios, sino también otros. Pero volviendo a este, entonces usted puede encontrar cómo hacerlo paso a paso. Si usted no es capaz de hacerlo y siente que se le dificulta, que la parte técnica no está, que usted no puede soldar, busque apoyo en una institución técnica, en un colegio, en una universidad, en el técnico, el barrio que arregla los celulares, los relojes, los radios. O sea, no necesita nada complejo. Es simplemente curiosidad. Un estudiante que esté en electrónica, mecatrónica, en sistema, en lo que sea. O sea, casi cualquier persona es capaz de elaborar esto. Esto es muy, muy, muy sencillo. Usted mismo puede aprender con videos de YouTube cómo soldar, cómo utilizar esto. Si usted lo necesita para usted, genial. Si alguien le puede ayudar, genial. Y si usted sabe quién está necesitando y usted le puede hacer una solución como esta y cambiarle la vida, genial. Uno dice, bueno, ¿y cómo lo sostiene acá? Pues con un soporte. Hay infinidad de soportes. Desde un soporte, una lámpara, un trípode, hacer algo fijo, algo que sea ecualizable. Eso ya es creatividad de ustedes, cómo sostenerlo y todo. O sea, la idea básica es entender que algo tan sencillo como un desodorante, un mouse y dos botones, que viene a costar 10 dólares, puede reemplazar algo de 3,500 dólares y hasta superarlo. Porque el de la boca solo sirve para eso y además es muy poco higiénico y todo. Este nos va a servir para el brazo, para el codo, para los pies, para todo y ser mucho más flexible. Esa es la fuerza de las ayudas de bajo costo. Esto es lo que vengo a hablar hoy, a ofrecer, a prometer, a mostrar. Y no son promesas. Es demostrar que esto existe, que esto se puede. Entonces los invito a buscar en el canal Ayudas para Todos, todo lo que son los diseños gratuitos y también en la página web ayudasparatodos.com, toda la parte comercial. Listo. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Betancourt, desde Medellín, Colombia. Proyecto ganador de la convocatoria para el fortalecimiento de la transformación digital del sector cultural 2022, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.